Buenos días amigos de Salda Aventura, hoy estamos acá en un Oeste Running Team, vamos a entrenar en el Parque Municipal Los Robles, buscamos este lugar para trabajar un poquito todo lo que es aventura y lo que es train. Mi nombre es Santanela, estoy con el grupo inicial y vamos a hacer un trabajito acá también, de aventura con los chicos, pasando por los bosques. Mi nombre es Álvaro, yo estoy con el grupo Intermedio Avanzado, que vamos a hacer un trabajo de reconocimiento por el bosque y de cuestas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy el principiante Intermedio, así que vamos a disfrutar de este hermoso paisaje. ¡Suscríbete al paisaje! ¡Pasándola bien! ¿Me van a dejar de chusmear en algún minuto? No, 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 a eso vinimos. Bien, los chicos están haciendo un fondo de 4 kilómetros, sí hay muchos que mañana corren, así que es muy suave el entrenamiento de hoy. Después de esto, una buena elongación. Como pueden ver, hoy las chicas no tienen muchas ganas de embarrarse en las zapatillas. Pero igual, lindo entrenamiento, vamos. Está bueno esto, ¿no? De venir en familia. Espectacular. La idea es esa, la idea es la reunión. Bueno, y la idea es venir acá, que me convides un mate, ¿puede ser? ¿Cómo no? Por supuesto. Ahí está, un rico matecito hasta ahora. Mientras el marido sigue corriendo, tratarlo. Sigue corriendo, la señora no corre. No, está bien. No, está bien. No, está bien. ¿Cómo fue? Muy bien. ¿Lindo? Lindo. Es que me voy, me voy. Bueno, agárrate, agárrate. ¿Aca cómo estamos? Bien. ¿Lindo? Bien. Espectacular. Me gusto acá. Todo bien. Recién terminamos de correr los 4 kilómetros con el grupo inicial, ¿sí? Y los chicos mañana corren. Así que ahora vamos a hacer una buena elongación y terminamos por hoy. Con razón no querías pasar por el barro. Claro, viste, mirá, estaba de estreno, mirá como las estrené. No me lo ocupo. Todo mal. Bueno, estamos yendo con el grupo avanzado. Vamos a ir al dique, un lugar muy lindo. Así que vamos a ver cómo sale todo. ¡Lindo! Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning Ah, the force from the beginning Love We've come too far To give up Who we are So let's Raise the bar And our cause To the stars She's up all night To the sun I'm up all night To get sun She's up all night For good fun I'm up all night To get lucky We're up all night to get lucky We're up all night to get lucky The present has no rhythm ¿Te gustó el entrenamiento? Buenísimo, ha venido entrenado, la verdad que es precioso Muy bueno el entrenamiento Muy divertido, gracias por visitarnos a la aventura Muy bien, de 10 Me encantó Bárbaro ¿Vos? Excelente Muy bien, todo Y Seba, ¿cómo fue el entrenamiento? Perfecto, la verdad que un día distinto acá en Moreno Pudimos entrenar en el DIC, en el Parque de los Robles Que es ideal para hacer la aventura Y bueno, disfrutando este hermoso día Así que todos con muy buena onda acá en el Oeste En general tenemos nuestra familia Y en el Oeste tenés otra familia más Lo importante es que cuando tenés grandes desafíos Ellos están para apoyarte Y cuando estás cayéndote también Bueno, gracias Salda Ventura por haber venido a visitarnos La verdad que siempre es muy lindo recibirlos acá en el Oeste Así que bueno, los esperamos la próxima acá en Moreno En el Parque del Luar Y para disfrutar otro entrenamiento con nosotros